Vale, ¿puedes leer esta frase alta y de prisa? Y que viva la buena vida Vale Ahora voy a abrirle el micro a ¿A quién tenemos por ahí? A ver A Víctor, que está por ahí. Víctor, que va con una sudadera negra a rayas Víctor, ¿me escuchas? Ahí va, te escucho, sí Vale, léela fuerte, alto y claro Y que viva la buena vida Vale A ver qué más está por ahí Silenciad los micros que si no se os escucha todo A ver Mar Sanzaguado, que te veo por aquí también Lee un poquito más Despacio y vocalizando un poquito más Y que viva la buena vida Vale Voy a ir pasándoos Hasta que verdaderamente Leáis de verdad, por favor Vale Vale, Luis García Te veo por ahí Lee en voz alta Y que viva la buena vida Alberto Sobrino Por favor Lee bien y vocaliza Quiero que vocalicéis Vocalicéis y que leáis bien No, no, no No ponéis ¿Puede leer a alguien, por favor? A ver Yo lo sé Sí, yo lo sé Vale Leer bien, por favor Diana, lee Vuelve a leer bien, por favor Vale ¿Qué os pasa? ¿No sabéis leer o qué? No, yo no me río Es de puta pena ¿Sabes lo que te digo? Quiero decir ¿Veis cómo la mente Siempre va delante de vosotros? Que no podéis controlar la mente La mente automatiza El funcionamiento de la mente La función de la mente es pensar Tu función no es pensar Tu función es entender Cuál es el mecanismo de la mente El mecanismo de las emociones Y por qué la mente hace lo que hace ¿Vale? Entonces La mente simplemente asocia Y vais por la vida Asociando cosas que creéis que son así Y no lo son Vais creando una perspectiva Que va creando Todo el embudo de pensamientos Acciones Que ahora os explicaré un poquito Y de ahí Salta vuestra realidad Que creéis que es la realidad Y no tiene nada que ver con la realidad Sino que es vuestra perspectiva Vale Entonces Hoy me gustaría explicaros Algunos puntos importantes El primero de todos es Que si tú no eres capaz Todos buscamos fuera Lo que no encontramos dentro Estad atentos bien A lo que os voy a decir Porque esto es muy real Todo lo que busquéis fuera Que no tengáis dentro Olvidaros porque nunca va a llegar Si tú no tienes estabilidad mental Estabilidad emocional Y tú no eres capaz De sostenerte ni a ti mismo No vas a poder sostener nada Menos en tu casa Menos fuera Si tú no eres capaz De liderarte a ti mismo Tú no eres capaz De liderar en tu casa Tú no eres capaz De liderar en ningún sitio ¿Vale? Y tienes que saber Si realmente te estás liderando Y realmente puedes sostenerte O no puedes sostenerte Entonces Vosotros Sabéis lo que es Ser una persona responsable Una persona responsable Empieza por tomar responsabilidad De sus emociones En primera instancia Y de sus pensamientos Si tú no eres responsable De tus emociones ¿Quién es responsable De tus emociones? Quiero decir Si yo cojo ahora Por ejemplo A Luis García Que está aquí ¿Vale? Y yo Como digo muchas veces En la clase Le pego un puñetazo A Luis Luis, ¿qué sientes? ¿Tú qué sientes? Luis, si te pego un puñetazo Ahora mismo Y me voy corriendo Yo te sigo Rabia Rabia, enojo Rabia Esa rabia ¿De quién es? ¿Tuya o mía? En ese caso Sería mía Sería tuya Porque ¿De quién la sientes? ¿Tú o yo? Claro, yo la estoy sintiendo En ese caso ¿De quién es responsabilidad Entonces? ¿Mía o tuya? Mía Vale Entonces ¿Por qué me culpas a mí De tu rabia? Quiero decir Yo Lo que quiero es que entendáis El mecanismo real De cómo funciona La mente Y las emociones Para que no Continúes Vais sufriendo Y perpetuando esto Y reafirmando esto De por vida Porque parece sencillo Pero nunca nos han enseñado esto Entonces Está claro que si yo voy Y le robo O le pego a Luis Luis va a tener rabia Porque él supuestamente No se lo merece Vale Pero Esa rabia Luis Se la merece Quiero decir Luis Tú te mereces Esa rabia Si no has hecho nada Realmente Tú te mereces Tener esa rabia No No me la merecería Si no te la mereces Tendrás que saber soltarla ¿No? Porque si no la sueltas Vas a podrirte por dentro Y vas a ir a casa La vas a cagar con tu mujer Y con tus hijos seguramente Porque estamos hablando De un acto Pero como te pille un año entero Y te comas Veinte Vas a vomitar rabia Por todos los lados ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que escupimos siempre hacia afuera Porque como Álvaro Y como el otro Me pasó esto Y como el otro Me insultó Y como el otro Me dañó Está claro Que tú vas Con tu razón Pero una cosa Es la razón Y otra es la paz Entonces ¿Vosotros qué es lo que queréis? Razón O paz Porque si queréis paz Vais mal Si queréis razón Vais a entrar en el mundo De la guerra Y está bien No pasa nada Es una decisión propia Pero tienes que saber Que si quieres razón Vas a vértelas con la guerra No con la paz Bajar del burro En España Está mal visto Pero bajar del burro En mi mundo Es ser de inteligentes Quiero decir Cuando tú bajas del burro Muestra y denota Que tú eres más inteligente De la otra persona Y que lo que tú quieres Es tener paz Y estar tranquilo Y que te cagas realmente En la opinión de quien sea Porque lo que tú buscas es paz Como tú buscas paz Te da igual Lo que la otra persona piense Entonces Este mindset Está todo girado Del revés Todos queremos Que entre pasta Nuestra cuenta Pocos queremos soltarlo Todos queremos Que nos comprendan Pero cuando nos tocan Los huevos y el coño Poco comprendemos nosotros Todos queremos Que comprendan A nuestros hijos Y a nuestros seres queridos Porque ellos se merecen Que los entiendan Porque como tú eres su mamá Tienen que entender a tu hijo Pero cuando tienes que entender A los hijos de los demás Ya no mola tanto Cuando el ciclista Va por la carretera Se caga en el coche Y el coche se caga en el ciclista Cuando es el coche No es el ciclista Y esto es el cuento De nunca acabar Por eso la gente sufre Porque siempre escupe Hacia afuera Cuando tú escupes Hacia afuera Estás viviendo En el mundo del ego En el mundo dual ¿Vale? El mundo No está dividido Lo que está dividido Es tu mente Por eso tu mente Para poder entender Las cosas Las divide Para poder Entenderlas No hay diferencia Es con el hijo No es tuya Y tu hijo Y tu hijo tampoco es tuyo Entiendes que la vida Nada te quita Porque nada es tuyo Dejas de sufrir Porque dejas de tener Apego a las cosas Si tenéis apego A las cosas Vais a sufrir De por vida Entonces Mientras tengáis apego Y sufráis Mientras culpéis A lo externo Y sufráis Toda vuestra calibración Y frecuencia emocional Va a estar por los putos suelos Calibrando envergüenza Culpa y arrepentimiento Y calibrando Ahí abajo No pueden suceder Cosas bonitas Ni mirada ¿Vale? No se puede Es imposible Es imposible Que yo salga a la calle Me ponga A repartir hostias Y me den dinero Es imposible Alguien puede darme 20 pavos A lo mejor Si le gusta Pero es raro Entonces Todo aquello Que queréis recibir Tenéis que enseñaros A dar Aquí tú quieres Porque te quieren Si no, no quieres Claro, así también Quiero yo No me jodas Si tú me das Yo te doy Claro, la cosa es Que tú des sin que te den Ahí es donde se demuestra Que tú eres abundante Cuando tú das Sin necesidad de que te den Tú das Porque sabes quién eres Tú das porque te hace bien dar Y tú eres abundante Y das lo que tienes Independientemente De que recibas Y el que tú des Te enseña A dar cada vez más Y no solo que te enseñas A dar Sino que te enseñas También a recibir Que es más importante Que dar todavía Porque muchas personas De aquí No os sentís Merecedores de la pasta No os sentís Merecedores del amor No os sentís Merecedores de muchas cosas Porque sabéis Que operáis Con incongruencia Y la psique mental Lo sabe Y como lo sabe No os va a dejar Alineados Porque lo que decís Con lo que pensáis Y lo que hacéis Daros cuenta Como no tiene sintonía Si vosotros estáis Criticando una cosa Que vosotros también Hacéis Porque la veis fuera Estáis siendo Incongruentes Quiero decir La boca El pensamiento Y las acciones Tienen que ir Muy alineados Para poder Para que los resultados Puedan ser los que tú quieres Si los resultados Que tú tienes en tu vida No son los que tú quieres Te aseguro Que lo estás haciendo mal Te aseguro Que lo estás haciendo mal Porque no tienen Nada que ver Con lo externo Tú no puedes decir Que tienes depresión Porque se murió un perro Porque a mí se me murió Y yo no tengo depresión ¿Vale? Entonces Las circunstancias No son la causa De tus problemas La causa de tus problemas Es como tú Gestionas tus problemas Y como tú ves las cosas Eso sí que es un problema Entonces Para poder cambiar Todas esas cosas Y tener nuevos resultados Tenemos que entender Para qué son los pensamientos ¿Cuántas personas de aquí Tienen pensamientos rumiantes Alguna vez? Todos Y como que nos hacemos Los locos No No te hagas el loc Si tienes un pensamiento Que te rumia la cabeza Será porque Tienes que entender algo Que no estés entendiendo Y si continúas sufriendo Es porque aún no has entendido De qué va el rollo Entonces La vida Lo único que te está dando Es sufrimiento Para que recuerdes Quién eres Tú has olvidado Quién eres Todos los que estáis aquí Desde que nacisteis Desde que nacisteis Hasta que os muráis Es una carrera de Recuerda quién eres Porque un día Te olvidaste de querer Y un día Te traumatizaste Y un día Cogiste miedo Y el amor Siempre está aquí Sosteniendo Pero el amor No va a invadir El terreno del miedo Porque el amor No invade El miedo El amor es firme Yo puedo estar aquí Para un hermano Porque está pasando Un mal momento Y yo no voy a bailarle El agua Yo no voy a A darle consejos Que no me pide Yo no voy a hacer Las cosas por él Yo simplemente Voy a estar aquí Para él cuando me necesite Y ya está Firme Y como un ejemplo Que es lo que es el amor Firme Y ya está El amor no invade terrenos Muchas personas de aquí Invadís terrenos Que no os tocan Muchas mamás de aquí Sois mamás De vuestros hijos Y mamás De vuestras parejas Y mamás De vuestros padres Y cogéis roles Que no os tocan Y responsabilidades Que no os tocan Y las que os tocan Os las pasáis por alto Por eso la mochila No os la quitáis nunca ¿Vale? Entonces Tu mamá Tiene una jerarquía Tú tienes una jerarquía Y tu hijo Tiene una jerarquía Y si tu mamá Te pide consejos a ti Tú te callas la boca Porque tu mamá Es la que tiene experiencia La que tiene que dar los consejos Como los gitanos Como los perros Y como los animales No como hacemos nosotros Muchas personas Que damos consejos A nuestros hijos Sin que nos los pidan Porque no dejamos Que vivan su propia experiencia De vida Y los estamos jodiendo Continuamente Porque nadie te ha pedido opinión Y tú vas a proteger A tu hijo Porque tú tienes miedo ¿Vale? Y tu miedo Se lo plasmas en su cara Y entonces Sufre las consecuencias Que no quiere Porque muchas madres Padres Que sois aquí Os aseguro Que vuestros hijos No queréis Que se parezcan a vosotros Sin embargo Le impuncáis La mentalidad de vosotros No tiene sentido eso ¿Vale? Esto lo veis o no No estoy enfadado Para la gente Para la gente que no me conoce Seguro que casi Todas las madres Y padres Que estáis aquí Desearíais Que vuestros hijos No fuesen En muchísimas áreas Como vosotros Sin embargo Vosotros Continuáis Inculcándole El mismo punto Tomáis el miedo Es normal ¿Vale? Entonces Vuestros miedos Son vuestros No son para proyectarlos Con vuestros hijos ¿Vale? Porque vuestros hijos Si no tienen Lo que tienen que querer Que tener Entonces padecerán Las consecuencias Si una mamá O un papá O una pareja No se quiere No puede querer A alguien De una manera sana Quiero decir La intención De las mamás Y de los papás Siempre es querer La intención Es querer Eso está claro Otra cosa es que sepas Que saber Y querer Son dos cosas distintas Si tú no sabes Quererte ¿Cómo coño Vas a querer a alguien? Si no sabes Lo que es el amor Si te enseñó Tu abuela Y tu madre Lo que es el amor Y tu madre Te enseñó A sufrir Y a tragar Eso no es amor ¿Entendéis o no? El amor No sufre Sufre el ego Sufre el miedo El amor No sufre Yo lo digo Muchas veces Este ejemplo Pero es que es real Si Esther Mi mujer Me dijese Que quiere vivir En Australia Con cuatro cabras Y es Su felicidad máxima Yo la llevo a Australia Con las cuatro cabras Porque la quiero Y porque la quiero La dejo ir Y porque si encuentro Una mejor vida Para ella La dejaré ir Porque la quiero No la poseeré Poseer es del ego ¿Entendéis? Hay una diferencia Muy grande Entre querer Y amar Querer es del ego Y querer es poseer Y amar Es amar por encima De cualquier cosa Aunque tú no me quieras Y aunque tú me hagas daño Aunque tú me hagas daño Yo te quiero Porque yo Soy un ejemplo De ser humano ¿Vale? Si yo estoy con Esther O cualquiera de vosotros Y yo entro a casa un día Y veo a Esther A acostarse con otro Lo más fácil Reacciones del miedo Y del ego Sería entrar en la habitación Y partirle la cabeza a él Y cogerla del pelo a ella Eso sería lo más lógico Y habitual O chillarle O estar mal Pero con el paso Del tiempo Me notaría culpable Y mal Porque no he operado De la manera correcta Por mucha razón que tenga Sé que no operé De la manera correcta Y sufriría las consecuencias Sin embargo Si yo entro a la habitación Y le digo Yo confiaba en ti Yo te amaba Y me voy Es como realmente Educo a esa persona Y es como realmente La destrozo Para que ella Pueda darse cuenta De lo que ha hecho Siendo ejemplo Aunque te jodan la vida Ahí es donde se ve A las personas Cuando te joden Y tú continúas Haciendo el bien Cuando nadie os ve Y continúas Haciendo el bien Cuando no tiras papeles En el suelo Cuando decides Mear dentro De la tapa del váter Cuando decides No ponerle los manos A tu mujer Cuando decides Cuando decides Esas cosas Es cuando te conviertes En una persona de valor Que ese es otro pilar Del que voy a hablaros ahora Porque si no Forjáis Un hombre O una mujer De valor Nunca vais a conseguir Nada Porque la psique mental Lo sabe Tú puedes ir De listo Lo que tú quieras Porque a la conciencia No la vas a hacer Y si a ti te sabes Mal las cosas Y por saberte mal las cosas No dices verdades O no eres honesto Por mucho que quieras Engañarte a ti mismo Tu psique mental Vivirá en culpa Y en vergüenza Y cuando tu psique mental Vive en culpa Y en vergüenza Pagas las consecuencias De vivir en la psique De culpa y vergüenza Mi mamá Creo que lo he comentado hoy Mi mamá Me abandonó Cuando yo era pequeño ¿Os pensáis Que mi cerebro No se acuerda De eso? Claro que se acuerda Yo no me acuerdo A nivel consciente Pero mi cerebro Sí se acuerda Del daño que sufrió En ese momento Yo no estaba En el regazo De mi madre Yo estaba en el suelo Llorando frío Y mi cerebro Con dos años Se acuerda Os aseguro Que el cerebro La psique mental Se acuerda de todo Si no os acuerda De algo Es porque a la psique mental No le interesa Que lo descubras Para no desmantelar Pero si haces Una buena regresión O haces técnicas Te aseguro Que te acuerdas De todo Entonces Cuando mi psique mental Con dos años Siente el rechazo De mi madre Siente el rechazo De una mujer Y con el paso Del tiempo Y de los años Yo voy a traer A mi vida Mujeres que me abandonen Y me rechazan Para reafirmar Mi realidad de vida La vida que yo me he contado Para que no me explote La cabeza Para no sentirme Un subnormal Porque el ego Justifica constantemente Las cosas Para reafirmarlas Pero si no te das cuenta De que estás reafirmando Algo en ti Que no tiene sentido Y estás asentando Una creencia Cada vez Más poderosa Tu vida va a ser Una puta mierda ¿Esto lo entendéis o no? Aquí hay muchas mujeres Que han pasado Malas experiencias Con un hombre O incluso un día Iban borrachas Y se las follaron O las tocaron O cualquier cosa Han generado Una mala conexión Con la energía masculina Están Trañadas Aunque ellas no lo sepan Y atraen a su vida Personas Y hombres De mierda Porque las atraen ellas Para reafirmar Que eso que pasó Es real ¿Entendéis? No podéis pensar Que atraéis Tantas cosas A vuestra vida Por casualidad No es casualidad Las cosas ¿Vale? Las creencias Hacen mucho bien O mucho mal En tu psique mental Hay creencias Que no son verdad Y son cuestionables Y tú te las crees ¿Es verdad Que eso que piensas Es un hecho? Muchas veces dirás No, no es un hecho Yo creo que es así Pero no lo sé Seguro seguro Pues si no lo sabes Seguro seguro ¿Para qué coño Te lo estás contando? ¿Te sirve esa creencia Para llegar Donde tú quieres? ¿Te está ayudando? No Entonces ¿Para qué coño Te sirve? Tendrás que cambiar La creencia Que eso No es difícil Se practica Y se entrena Como los bíceps Y se cambian Las creencias Ahora bien Si tienes una creencia Que sí es un hecho Sí me violaron Sí me hicieron bullying Sí me pegó mi padre Entonces Vuelvo a lo mismo Perfecto Te sirve Para Llegar donde tú quieres Te sirve Para quererte Te sirve Te está sirviendo Para algo Sí Perfecto Continúa con esa creencia Si esa creencia Te hace quererte más Y ser mejor persona Continúa con ella Y si no te sirve Coño No te cuentes una mentira No digas que es mentira Porque es verdad Pero coño Utiliza Esa creencia Para en vez de llevarla Dentro de tu puto corazón Para ponerla En tus putos pies Y ser Una mejor persona Resiliente Que a partir de ahí Se convierta En una mujer Pepinaco O en un hombre Pepinaco Coño Yo conozco muchas mujeres violadas O hombres maltratados O mujeres maltratadas Que son excelentísimas personas A través de un abuso O a través de una puta paliza O a través de una enfermedad Entonces no me pongáis No me pongáis como excusa Que tu padre te pegó O que tu tío te violó O que XYZ Eso te lo montas tú en tu cabeza Hay personas con tu misma situación O más O peor Que tienen Muchos más buenos resultados Que tú Y no es por azar No No es por azar No lo es ¿Vale? Y el cerebro Se traumatiza muy rápido Si tú vas por la calle Y te muerde Un pitbull blanco Y te pones en el hospital 15 días Y cuando sales Ves un pitbull blanco Tu reacción Instintiva Va a ser Eso es el ego Es el miedo Eso es el reptiliano Que te pega como un gatillazo Es un gatillo emocional Y los gatillos emocionales Os joden la vida continuamente ¿Vosotros creéis que si yo por ejemplo Me encierran en la cárcel 5 años Y por la noche quieren venir a matarme Todas las noches Cuando me vaya a mi casa Y duerma en mi casa Cuando oigan ruido por la noche Mi sistema no se va a poner así Claro que se va a poner así Ahora la cosa es Que cuando se ponga así Tú seas consciente Y digas Vale estoy en mi casa No estoy en la cárcel A dormir Pero hay gente que no Hay gente que continúa Aquí estoy en casa Pero estoy asustada Pero estoy asustada Claro Claro Porque estás haciendo caso A tu reptiliano Que es una estupidez Que se quedó anclada En un anclaje negativo Que te está jodiendo la puta vida ¿Entendéis? Son anclajes negativos O anclajes positivos A los perros Se les enseña A morder Cuando quieren Simplemente con el olor Te pones un mono Te barnizas De cualquier colonia Le metes un palizón A un perro Le tiras una camiseta Me da igual De un argentino Y cuando ve un argentino El perro se lo come Porque tiene un anclaje Ese huele el olor Lo asocia con el palizón Y a todos los argentinos Le va a arrancar la cabeza Al perro eso Se acabó Mira si es fácil A los seres humanos Nos pasa lo mismo Todos os acordáis De vuestra abuela Si habéis tenido abuela O abuelos O madres Que hacían esa comidita tan buena Ese olor que hacían Esas caricias Que os daban Si yo hoy Puedo replicar Esa comida que hacía tu abuela Y la pruebas ¿Dónde te conectas Emocionalmente en serio? Con tu abuela Pues es un puto garbanzo Ya, pero te recuerda A tu abuela Claro Te recuerda A tu abuela Pero el garbanzo Por sí solo No hace nada El garbanzo No tiene la característica Por sí solo De hacerte sentir ¿Sabes? Entonces Esos anclajes positivos Nos sirven Los anclajes negativos Nos limitan Y se pueden modificar Los anclajes negativos Solo tenéis que daros La oportunidad De perder el miedo Y de entender Que son anclajes Que son ritmos Del reptiliano Y que tenemos Distintos cerebros Que operan De distinta forma Y simplemente El ego Lo que quiere hacer Es mantenerte cómodo Victimizado Para que tú No saques Tu mejor versión Y te pongas incómodo El ego No quiere estar incómodo La sociedad No quiere Que tú dejes De tener miedo La sociedad Está controlando Ya hasta La industria alimenticia Todo lo que comes Les ponen Activos Les ponen De quimpollas Cuando el otro día Subía un reel Que hablaba Del síntoma Y de la causa La industria farmacológica Se centra en el síntoma Porque la causa No interesa Porque si te quitan La causa del problema No vas a tener el problema ¿Y dónde comerán ellos? Claro ¿Qué pasaría Con la industria farmacéutica? ¿Dónde se iría Todo eso? No os dais cuenta Tenéis que dar cuenta Yo soy joven Pero gilipollas no Yo he corrido mucho mundo Ya y me he dado cuenta De algunas cosas He viajado por distintos países Y me he dado cuenta De que el mindset Que hay en Suiza O hay en distintos sitios No tiene nada que ver Con el mindset Que estáis viviendo vosotros Aquí Si vosotros no habéis salido De España O de Argentina O de Colombia O de Venezuela Y os pensáis Que eso Es lo normal Lleváis el uno Porque para nada Para nada Porque claro Un venezolano Que sigue ahí Con toda la delincuencia Y con toda la que cae ahí O en Perú Va a pensar Que eso es lógico Y normal Después le dirás Que España es peligrosa Y te va a decir ¿Qué dices? España es esta de puta madre Claro Porque normalizan las cosas Vosotros normalizáis las cosas ¿Cuántas veces habláis De lo que facturáis? Con vuestros colegas Vuestra familia Oh, no hables de lo que facturas No sea cosa que te miren mal Porque si facturas 3.000 Igual Hablan mal de ti ¿Cuántas mujeres hay aquí Que no se masturban? Uno Yo no me masturbo ¿Qué va? No, qué va No te masturbas Tú te metes por el culo Pepino Solo Entonces Coño Dejaos de creer Lo que dice la sociedad Porque la sociedad Nos hace antinatuales Y la naturalidad Es naturalidad Quiero decir Las personas Se enfadan Mean Hacen caca Se masturban No pasa nada Pero hay mucha gente Que se siente culpable Se siente culpable Por el mero hecho De masturbarse ¿Vosotros sabéis lo que es eso? Que no te sientas culpable Por algo que es humano Pues como este Te puedo contar 25.000 Que os sentís culpables Y responsables De cosas Que no tienen sentido Si vosotros Os hacéis responsables De vuestras emociones Las emociones Y las pajas De los demás Serán para ellos Os quitaréis la mochila Porque entenderéis lo que tenéis que hacer Y lo que es vuestra responsabilidad Y lo que no Tenéis que entender Cuál es vuestra responsabilidad Yo ya sé que si le pego un puñetazo a Luis Va a tener rabia Eso ya lo sé yo Ahora Si él es capaz de darse cuenta De que yo No he querido hacerle daño a él De manera personal Es él el que lo está haciendo personal Si yo voy Y le pego a Luis Es porque Luis estaba ahí Pero seguramente Le pegaré a Eros A Jorge Porque el que es violento Ibécil Es violento y imbécil Y si yo le robo a Luis Seguramente Si está Daniel Le robaré a Daniel Y si no le robaré a Alberto Entonces Luis no entiende Que este conflicto No va con él Va conmigo Pero él lo hace personal Y se lo lleva para él Y como se lo lleva para él Sufre él Y como él sufre Tiene que saber soltarlo él Porque si él no sabe soltarlo Por mucha razón que tenga Va a vivir amargado Lleno de rabia Y le va a reventar la vesícula Como me reventó Entonces Cuando Luis entienda Que su responsabilidad es esa Y se haga cargo De eso Y sea un nombre de verdad Y diga Vale Pues aún así Decido poner paz aquí Porque yo no me merezco Esto para mi vida Entonces Cuando sea al revés También lo entenderá Porque cuando no sea Su responsabilidad Tampoco cargará con ella Yo salgo en los reels Y yo hablo como yo quiero Yo hablo como a mí me gusta Que me hablen Ahora Como tú lo interpretas Es problema tuyo No mío Porque yo no puedo hablar De 200 formas distintas Para 200 personas distintas Porque al que no le cuaje A le cuajará B Es imposible Que le caigas bien A todo el mundo Es imposible Que tú no seas un fracasado Tú eres un fracasado Desde que naciste Y tienes que asumirlo Porque habrá mucha gente Que continuará pensando Que eres un fracasado Facturando dos millones de euros Y teniendo una familia Súper feliz Continuará siendo un fracasado No tienes opción Si tú le dices una mentira A una persona Te dirá Que por qué le dices una mentira Y si le dices una verdad Te dirá Que eres demasiado sincero Y que no tienes Podés decirle nada La sociedad Está enferma No tiene sentido Cuando una persona está mal Necesita sacar el malestar De la forma que sea Da igual Que te pilla a ti por delante Que te pilla a otro Yo he vivido Voy a silenciar los medios Yo os lo prometo de verdad Mira mañana Si tengo la oportunidad O pasado mañana Os presentaré por Instagram A mi madre Mi madre es una persona Desde hace 15 años Una paga vitalicia Bipolar TIE Bueno Una serie de trastornos Que yo he vivido con ellos Desde pequeñito Mi abuelo igual Tengo un sobrino Con síndrome de Down Tengo un sobrino esquizofrénico Que hace 14 años Que está en un psiquiátrico O sea Quiero decir Yo he vivido Con esa serie De enfermedades Y de trastornos Y sé bien lo que Cuando yo digo Que una persona ¿Cuántas personas depresivas Conocéis? Que se hagan cargo De sus emociones Y se den cuenta De que verdaderamente Tienen que poner responsabilidad Aquí solo pasa dos cosas Siempre con las personas Que están depresivas O se sienten culpables Ellas O sienten Que los culpables Son los demás No hay otra Porque si no No estarían depresivas Según ellas Claro Porque buscan la culpa Reafirman la culpa Constantemente Y cuando una persona Se siente culpable Culpa Y cuando una persona Culpa Se culpa Porque igual que es dentro Es fuera Es una ley universal No se pueden modificar Las leyes universales ¿Vale? Tal cual es dentro Es fuera Entonces Una persona Que entiende la culpa Cuando tú tengas la culpa Irá Pof Y te disparará Y cuando ella Se sienta culpable Pof Te disparará Y la culpa Enferma ¿Vale? La culpa enferma Solo tenéis que ver Dos personas Una que piense De manera positiva Y quiera la paz Y esté tranquila Esa persona Tiene la sangre Alcalina Las otras personas Que piensan en juicio Y emiten toda la mierda Y hatean Tienen la sangre ácida Y con la sangre ácida Durante las semanas Y los meses Lo único que haces Es crear enfermedades Y ya está Que te puedes morir igual Que sí Lo que tú quieras Pero tú ve jugando al bingo A tener más papeletas Y ya está ¿Vale? Entonces ¿Cómo se demuestra Que tú eres un hombre O una mujer de valor? Si yo por ejemplo Voy Y soy el hijo O el novio de Elena Y yo voy Y le chillo Y Elena decide No chillarme Elena está siendo Una mujer de valor Porque Elena No está rompiendo carácter Y lo que va a pasar mañana Va a ser Que yo que he chillado Me voy a sentir De puta pena Y ella se va a sentir Bien consigo misma Que es lo que interesa Entonces Ha tenido El valor De no romper carácter Y aguantar el ego Y morderse la puta lengua Y mantener al ego a raya Mientras yo perdía los papeles Y el ego En ese momento Gana Porque aquí gana Que chilla Porque el que no chilla Tiene que tragar y aguantar Pero el día siguiente Y el otro Y el otro Y el otro Y el otro El que gana Es el que no rompió carácter Porque es el que se siente bien Y el otro va enfermando Poco a poco Y cae en la culpa Y cuando caes en la culpa Vuelves a tender A chillar Y cuando chillas Caes Y cuando caes Más o menos chillas ¿Vale? Entonces Tienes que daros cuenta De cómo el sistema De vosotros La psique mental Os está rodando Constantemente De cero A dos mil euros Cuesta mucho de salir Y cuesta mucho de vivir Porque Si tú El mundo está diseñado Para España al menos Está diseñada Para que gastes Entre mil y dos mil euros Todo está planificado Para Y estructurado Para que tú cobres Máximo dos mil euros Una empresa que cobra Más de dos mil euros Ya cobra mucho más que la media Pero ochocientos Mil doscientos Mil trescientos Mil doscientos Y la vida se sostiene ahí Entonces Ahí Invertir Ahí Luchar por eso Cuesta Porque puede ser Pagar una factura de luz O no ¿Vale? Yo sé que ahí cuesta Porque no tienes más tiempo Las horas que tú haces Valen tanto dinero Y ahí estás jodido Porque ahí ¿Qué coño haces? Más horas no puedes hacer Entonces Te tienen atrapado Ahí Eso es El atrapado De la matriz Económica Ahí En esos mil Dos mil euros Que cuesta La vida de salir Es lo que más cuesta Una vez Tú eres capaz De invertir un poquito En tu conocimiento O de superar Esa barrera De esos dos mil euros Para invertir un poquito más Te das cuenta De que ya cobras Por impacto Ya cobras Como un cirujano Por ejemplo Un cirujano No cobra por la hora Que te abre corazón Cobra porque Arreglar tu corazón Vale tanto Ponerte las tetas Que son dos horas Vale pero vale tanto Ya no es tiempo Por dinero Ya es Un conocimiento Por un dinero Eso ya cambia Eso es distinto Yo por ejemplo Ya estoy cambiando Conocimiento A por tiempo Y estoy reduciendo Mucho el tiempo Porque yo En una master grupal Puedo meter en la comunidad 300 personas Que paguen Muy poco La información Nos vale para todos Y soy más eficiente Porque solo cobro 30 mil pavos De dos De cuatro horas A la semana 30 mil pavos De cuatro horas A la semana Porque he sido capaz De crear una comunidad Todas las personas Que estáis aquí Sabéis enseñar algo Os lo aseguro Todos El que menos Te temas aquí Ha superado cualquier mierda Un abandono Una hostia Una relación Lo que tú quieras Y todo eso Que tú sientes Sea bueno Sea mal Sea negativo O positivo Si no lo compartes Estás siendo Un egocéntrico Envidioso Porque yo comparto Como me siento Para que las personas Se inspiren Y empatizar Con las personas Para que ellas Sientan que no están soles Y eso ya lo hacía Cuando no tenía Ni mierda En el tiempo Salía aquí Y decía Eh Que yo He superado Lo de mi madre Mira como era mi madre Si tú estás en esa situación Sé como te sientes Así que por lo menos Haz esto Hace esto Y verás como te sientes mejor Y la gente Empezó a escucharme Y empezó a decir Joder Este tío Es real Es empático Yo he salido aquí He contado que me he hecho Farlopa Que me he reventado La vesícula anabolizante Todo Lo he contado Pero claro Vosotros ¿Qué van a decir de vosotros? Claro Esa es la diferencia Que a mí me suda Los cojones Lo que digan de mí Me da igual Me da igual Porque si yo me pongo A hurgar En la vida de las personas Todas las personas Que yo le hurgue para adentro Tienen para sacar mierda Para estar un año Sacando mierda ¿Sabes? Me da igual Que vayas Con traje, corbata Que seas mujer Que hombre Que tengas 13 Que 16 Que nos conocemos todos Aquí no hay ningún Ningún flyer Aquí todos hemos hecho lo mismo El que no se ha tirado a la coca Se ha tirado a la puta Y el que no se ha tirado Al otro Y al otro ¿Sabes? Entonces Ahora es como tú Transmites eso A las personas también Para poder empatizar con ellas Y compartir además Todo lo que tú has superado Para que esas personas Se inspiren Eso es ser agradecido Con el mundo Eso es aportar valor Al mundo Sin cobrar Eso es aportar valor A las personas Y las personas Cuando les aportas un valor Al final Siguen Porque Les estás ayudando A las cosas Yo en Instagram Por ejemplo Que subo cosas Yo no estoy cobrando Nada de todo lo que hago ¿Sabéis el trabajo Que yo hago en Instagram Grabándome los Reels? Me pago mis Reels Me pago mi editor Me pago mi fotógrafo Me pago mi gasolina Me pago Todo mi tiempo aquí Gratis Gratis Para todo el mundo Que quiera verlo Gratis Y aún hay gente Que me habla Y me envía unas parrafadas Así Y me dice Ayúdame Yo le digo ¿Más? ¿Pero a quién ayudas tú? Cabrón O sea Tú no ayudas a nadie ¿Quieres que yo te ayude más? O sea Si tú quieres que yo te ayude más ¿Me tendrás que pagar? No Digo yo Porque si no Mi tiempo Me lo ahorro Me voy con mi familia O me formo Para la gente Que me paga Entonces ¿Ves cómo es el mindset Que tira para abajo? El mindset De las personas Que No, claro Como tú ayudas Pues no ayudas tanto Podrías ayudar más Más Claro Como tú ayudas tanto Pedir sí sabes Pero dar ya no te entro Entonces El secreto De reventarla en la vida En las relaciones En la economía Y en todo Es enseñarte a dar Sin esperar Te van a fallar Muchas personas Ya os lo digo yo De 10 8 Os van a fallar Pero Y Digo yo Y ¿Qué validación Tienes tú Con los demás Para que te importe Tres mierdas Lo que opinen de ti? O sea ¿Qué? A mí me da igual Yo si hago el bien A 10 personas Y 2 Les sirve Y tengo 2 amigos Ya tengo 2 Y si tú te cierras En banda Porque Te sientes imbécil Y yo continúo dando La semana que viene Tendré 2 amigos más Y así Multiplicado Por Un año 2 3 4 Yo tengo una comunidad De gente Que paga lo que yo quiera Porque les ayudo Y les aporto Y tú no Son diferencias Ahora La vida primero Quiere Ver quién eres tú Tú no puedes pedirle Cosas a la vida Si tú no te has quitado La camisa Y te has restregado Por el suelo bien No puedes pedir Tenéis que dar Durante tiempo Y dar De corazón Dar de verdad Yo cuando hice Mi primera Mastermind Yo no sabía Que iba a venir Nal Yo tuve que vender Ponerme el coche a la venta Para poderle pagar A Javi Rodríguez Para decir que venía Javi Para poderme apalantar De su marca personal Y yo puse el coche a la venta Teniendo 2 hijos Y lo puse Y sin quejarme Y con alegría Y cuando le pude pagar A Javi Rodríguez No tenía ningún ticket vendido Y yo pensaba Aunque no venga nadie Juntarme yo Un fin de semana Con Javi Solo Para grabar el contenido Y comer con él Ya me ha valido la pena Eso Solo Vender el coche Para eso Solo juntarme Con una persona Que está teniendo Ese impacto Yo sé que tarde O pronto Voy a tener impacto Cuando me junto Con las personas adecuadas Si vosotros creéis Que tenéis un entorno Que no es adecuado Y vosotros formáis parte Del entorno Bro O Broda Me da igual El peor entorno Escuchad esto bien El peor entorno Que tenéis Es la gente Más cercana ¿Vale? Mamá Papá Hermanos Los amigos Más cercanos Os aseguro Que son el peor entorno Porque Desde el bienhacer Y desde la buena intención Y desde quereros Es donde más daño Hace una persona Una mamá Es la que más daño Hace a un hijo Porque tiene Muy buena intención Pero si una mamá No está bien Y está tóxica Te jode el alma Aquí no hay ninguna tía Ni ningún tío parido Que en una época Dada de su vida Se le ha atragantado su mano La suegra No tengo nada Contra las mujeres Es simplemente Para que veáis Que las mujeres Necesitan de más atención Porque necesitan Quererse más Una mujer Necesita Saber quererse mucho Porque si no Lo pide fuera Un hombre Es machista Un hombre Es otro rollo Un hombre Necesita quererse menos Y que lo quieran menos Necesita que lo valoren Más de otras formas Pero una mujer Si no se quiere Está bien jodida Ella Y todo lo de su alrededor Todos Os lo aseguro No hay una mujer Que no se quiera Que sepa amar a sus hijos Ni nada El trabajo De una mujer Para reventarla En cualquier área Relaciones Con lo que sea Es amarse Punto pelota El trabajo El trabajo De un hombre Es saber Dejar de ser Un machista E ir por encima De las personas Porque a los hombres Nos cuesta más Escuchar Nos cuesta más Algunas cositas Entonces Un hombre Que sabe ser humilde Muchas veces Agachar la cabeza Escuchar Y convertirse En un hombre De valor De verdad Ese hombre También la reviente Voy a deciros una frase Que la digo muchas veces En las mentorías Pero es que para mí Es muy importante Y es súper real La podéis comparar Como queráis Cuando una mujer Pone por delante Un hombre Antes que su amor propio Pierde al hombre Y pierde la relación Que no se se olvide Cuando un hombre Deja su propósito De lado Por una mujer Pierde el propósito Y pierde la mujer Una mujer nunca va a respetar A un hombre sin propósito Un hombre no va a respetar Nunca A una mujer que no se quiera Nunca ¿Vale? Cualquiera dice que no Aquí con Os saco el puñal aquí El cerebro A ver si podéis verlo Que he hecho aquí Un pequeño dibujito Mira Bueno, ¿os está molando o qué? O voy demasiado afro Mira Tengo una letra de mierda Pero bueno Esto es la cabeza ¿Vale? Mira A ver si puedo explicarme Mira La cabeza es esto ¿Vale? Para que os hagáis una idea A ver Ahí El subconsciente Es todo esto Y el consciente Es Eso Lo podéis ver aquí Más o menos La proporción Todo esto Es el subconsciente Y esto pequeñito De aquí Es el consciente ¿Vale? Cuando tú Abres los ojos Por los sentidos Entran cuatro millones De bits De información Por segundo A tu organismo El consciente Solo puede asumir Dos mil cuatrocientos bits Por segundo Daros cuenta Desde dos mil cuatrocientos bits Hasta cuatro millones Todos esos millones De bits De información Pasan por el subconsciente Por la psique mental Ahora vamos a ver ¿Qué tienes tú metido En tu psique mental? Esa es la pregunta Traumas Vivencias Morales Experiencias Educación Religión Juicios Todo lo que tienes ahí Eso es tu perspectiva Por ahí Entra la información La filtra La psique mental La filtra El subconsciente Y escupe Una realidad Si a mí Mis abuelos Por ejemplo Me dijeron Que ver dos hombres Besándose Era de enfermos Asquerosos Y a otra persona Lo educan Con amor Pues dos personas Homosexuales Seguramente Cuando abramos los ojos Los dos veamos Una misma situación Pero ¿Tú ves? He compartido La tienda aquí Una cosa rara ¿Haces lo que es? Quita esto Ahora Cuando hay una misma situación Y hay Distintas Psiques mentales Que ven Esa situación La emoción Es distinta Quiero decir Yo puedo abrir los ojos Y decir Que asco O puedo abrir los ojos Y decir Que bonito Depende de la situación Depende de lo externo No Depende de que tú Tienes en la cabeza ¿Vale? Entonces Todas las personas Que nos hemos criado En Latinoamérica La mayoría Tenemos un patrón Económico De mierda De mierda No Yo no pensaba De corazón Que era posible Facturar Ni siquiera 5.000 euros Al mes Os lo aseguro Y yo no Me hago cruces Me hago cruces De lo que facturo Porque aún A veces Tengo que hacer así Y decir Joder Tío Me cuesta De asimilar Y ahora lo veo Tan fácil Que yo sé que os sorprende Que os dirá esto O sea Es fácil Lo que pasa Que tienes que convertirte En esa persona Merecedora De esos resultados Eso es lo difícil Es difícil Ponerse en forma Comes bien Entrenas Y ya lo tienes La cosa es Que tú lo hagas Durante dos años Eso sí es difícil Que tú consigas Mantenerte Durante dos años Haciendo eso ¿Es difícil Facturar 5.000 o 6.000 pagos Al mes? No, no es difícil Es una puta receta La cosa es Que durante dos años Tú lo hagas O tres Sin cobrar Sin expectativas Y sin esperar Ningún resultado Eso sí que es difícil Porque la obra de teatro Cuando tú la ves Es muy bonita A claudes Una horita y para casa Pero la obra de teatro Lleva un año Entrenándose detrás Para que tú la veas Y yo llevo Ocho años de mi vida Haciendo desarrollo personal Para venir ahora aquí Después de ocho años Y salir aquí Y reventarla Pero eh Yo no he salido De la nada de ayer Yo ya llevo Mucho trabajo interno Con mi madre Con mi padre Con mi familia Y mirando para adentro Muchos años Y lo que yo os enseño aquí O otros mentores Quien sea Os acota el tiempo Que no os hacéis una idea Porque yo ahora Que me estoy formando Con Jorge Carrasco Con esto Con el otro Me doy cuenta De que toda la información Que tienen ellos Puesta en un máster Es todo lo que saben De toda su vida A mí Jorge Carrasco Me está enseñando Lo que él sabe De 42 años De formación Me lo está enseñando En un puto mes Y yo digo Me está entrando En la cabeza Una cosa Tío Que una persona Ha tardado 40 años Y 200.000 euros De inversión Entonces Es muy bonito Jorge se ha pasado El juego Sí, Jorge es una persona Brutal Porque él entiende El mecanismo Cuando tú entiendes Las cosas Es fácil de hacerlas Cuando tú entiendes La gravedad Puedes fabricar Una acción Si quieres No tienes problema Porque entiendes Las cosas Cuando entiendes Cómo se juega Al parchís Pues puedes jugar Al parchís La ajedrez Es lo mismo Que la vida Yo si juego Al ajedrez Yo soy El peón Yo soy La torre Yo soy No Yo soy todo Y no soy nada A la vez La vida quiere eso Que te enseñes A jugar Cualquiera de aquí Por ejemplo Si yo le digo Irene que está aquí Irene Te he pillado Irene no se entera Sí, sí que se entera Irene Gil ¿Me escuchas? ¿Me escuchas Irene? No Ahora Sí, te escucho ¿Me escuchas? ¿Me escuchas o no? Sí Vale Te hago una pregunta Clara Sí Vale No te lo cojas a mal ¿Tú eres estúpida? No ¿Eh? Sí 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 que lo soy También Entonces Eres las dos cosas ¿No? Claro Vale ¿Eres un ser humano Increíble Con dones y talentos Muy buenos Para poder hacer Y darlos Al al mundo? Sí Sí Eres Eres Un pedacito de mierda En este universo Que si te vas mañana Nadie se acuerda de ti También También ¿Vale? Eso es lo que quería Quiero decir El arte de reconocer Estas cosas Tenéis que daros cuenta De que Sí Sois unos mierdas Sí Sois unos fracasados Sí Sois subnormales Imbéciles Hipócritas Falsos Mentirosos Sois Todo eso Ahora También sois Todo lo otro Ahora ¿A qué quieres jugar tú? ¿Tú a qué quieres jugar? ¿Al mentiroso? Juega al mentiroso Tendrás las consecuencias Del mentiroso ¿A qué quieres jugar tú? A criticar Las cosas que tú también haces Es que este esto Es que esto otro Es que tú también Es que es estúpido Es que tú también es estúpido Es que este habla mal Es que tú también hablas mal No te das cuenta De que cada vez que criticas Algo fuera Es criticarte a ti mismo Porque tú también eres todo Y que cada juicio Que tú emites Fuera Te lo comes Entero Por la boca Y te revientan En el estómago Y que si tú Emitir un juicio sobre ti Sería emitir un juicio Sobre mí mismo A veces Teniendo razón No os habéis puesto A discutir con una persona Que dices Coño, tengo razón Pero Me vale la pena O sea, quiero decir A veces nos dais cuenta De que no va a haber pena Da igual Si tienes razón O no tienes Si el sentir de la vida Y el sentido para ti Es estar lo mejor posible Y no romper tu paz mental Eso es lo que sirve Lo otro Es de niños De EGB Da igual Si tú vas a discutir Con un niño Por un bolígrafo El niño se va a poner Todo histérico Y si tú continúas Con el niño Discutes ¿Con qué discutes? Juan ¿Con qué no tienes Que discutir en esta vida? ¿Cómo digo yo? ¿Con qué no tenemos Que discutir? ¿Es que? Perdón, perdón ¿Con qué no tenemos Que discutir en esta vida? Con los tontos Con sapos Y besugos Y besugos Vale Entonces Si tú vas Y te tiras al mar Y hay un besugo así Y tú te puedes decirle No, es que tío ¿A qué? Que no te va a entender Que da igual Que te entienda ¿Qué necesidad tienes De que te entiendan? ¿Qué más te da Que te entienda Tu madre? ¿Qué más te da Que te entienda Tu padre? ¿Qué más te da Que te entienda Tu novia? ¿Qué más? Que no lo sabes tú Ya ¿Para qué necesitas Reafirmar algo Fuera? ¿Por qué? Porque no lo sabes Y necesitas que alguien Te diga Lo bueno que eres Y lo guay Pero cuando te dicen Lo bueno que eres Te alegran Y cuando te dicen Lo malo que eres Te entristecen Y dependes De lo que te digan Y así no se juega Tú no puedes depender De nada Ni de lo bueno Ni de lo malo Yo no soy Dios En Instagram Yo no soy un mierda En Instagram Yo soy lo que tú quieras ver ¿Tú qué quieres ver? Mi madre dice Que soy un fenómeno Y soy el más guapo Todos no pensarán lo mismo Pero mi madre sí Porque me ve con esos ojos Mis hijos son los más guapos Discútemelo La paella de mi abuela Es la más buena Discútemelo No, la mía es más buena Bro Que es El mundo No está hecho para discutir ¿Vale? Si queréis paz Tenéis que calibrar Y trabajar En el amor Y la paz Y si queréis guerra Continuar haciendo De lo que estáis haciendo No, yo quiero paz Pero ahora cuando vaya a casa Se va a enterar Este hijo de puta Eso no Eso no calibra en paz ¿Vosotros creéis, por ejemplo Que Jesucristo Que era el mayor influencer De la historia A ese no lo putearon? Joder, que se lo putearon Pero, eh Y te perdono Y te perdono Y murió sabiendo Que le iban a hacer daño Pero entendía a las personas Entendía la rabia De las personas Entendía el odio Tenéis que entender Que las personas Que tienen odio Y hacen cosas malas Están dañados Y que tú No tienes la culpa Pero es que Él tampoco sabe Que las tiene Quiero decir Si tú sabes Que estás haciendo algo mal No lo haces Si lo haces Aunque tú creas Que lo sabes No lo sabes Porque si supieras La consecuencia Que tiene Decir mentiras O pegarle a una persona No lo harías No lo harías Te lo aseguro Porque tú puedes decir Con 30 años No, es consciente De que le está pegando Es consciente Pero no es subconsciente ¿Vale? Y en el subconsciente Se le está implantando Una cosa De la cual No es consciente Que es de la puta culpa Que va a tener Porque la va a tener Te lo aseguro No tienes que ir tú A culparlo La vida se encarga sola Tú no seas estúpido No te pongas En medio del cauce De la vida Porque te va a pegar Un bofetón Que te va a partir la nuca ¿Vale? Si la vida decide Que tu marido muere Muere ¿Vale? Y si tu marido Tiene que morir Morirá Y si tu hijo Tiene que morir Morirá Porque la vida Lo quiere así Y es lo que hay Y en como te pongas Por medio Te parte ¿Vale? Entonces A toda la vida A toda la vida Y todo lo que pasa Gracias y agradecido Porque hay personas Que siempre están peor que tú Porque tú puedes estar Padeciendo Por unas zapatillas Cuando hay niños Que tienen amputadas Las piernas Y no lo ves Si tienes una depresión Porque se te ha muerto un perro Y resulta que hay un chaval De tres años Terminal de cáncer Que está bien contento Porque tiene un día más de vivir O sea No seas estúpido ¿Vale? Y date cuenta De las cosas que tienes Porque la gente mediocre Como nosotros Mediocres de clase media No nos damos cuenta De todo lo que tenemos Porque tenemos de todo Y no le damos valor a nada Ese es el problema De la gente media El problema del pobre Es no comer Y el del rico Es no morir de vicios Y por nada Pero son problemas Todos tienen problemas Ahora es Como tú los gestionas Os juro Os juro Por lo que más quiera Que es muy triste Tener dinero Y estar bien En una posición económica Tal y cual Y tener una discusión Con tu mujer Se hace duro Igual Porque dices Joder Aún me siento más ridículo Porque tienes una excusa menos Para estar mal Y si os pensáis Que por tener Paso Vais a estar bien La lleváis clara Os lo dice uno Que ha comido mierda Mucha mierda Yo no le tengo apego Al dinero Pero sí que me gusta tener No le tengo apego Porque yo sé vivir Con 300 euros al mes Yo he vivido Muchos años de mi vida Y mi mujer lo sabe Que yo no tengo miedo De volver a pasar por ahí Porque yo ya sé vivir ahí Entonces He vivido ahí No tengo miedo A estar ahí Tenéis que enseñaros A operar de corazón Vosotros sinceramente Si es no es Vosotros no veis en mí Algo Que va como el corazón Por delante Y la mente por detrás No 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 lo notáis No notáis Que mi mente No va delante O sea No notáis Que hay personas Que no son Ni más malas Ni menos Pero hay personas Que van Piensan Y luego hablan Y hay personas Que hablan Y luego piensan Y a mí me gusta Ir con el corazón Por delante Porque no tengo miedo Que me lo dañen Porque ya me lo dañaron Da igual No me vas a dañar nada Tú no tienes ese poder Tú me vas a comer Los putos huevos a mí ¿Sabes lo que te digo? Me da igual Y me falles Me da igual Porque tengo autoestima Y me quiero Y no voy a entrar En un juicio de mierda Contra ti Ni contra mí Y te voy a querer igual Independientemente De lo que me hagas Pero tú a mí no me jodes El día Ni el corazón ¿Sabes lo que te digo? Porque mi corazón Vale más que uno Y ya está Entonces como Pero Con esa certeza No tengo miedo Cuando yo pago Ahora Que nos hemos alquilado Un chalet Y pago un año entero Porque me pago Un año entero Sin tener que pagarlo Podría estar cómodo Y digo Que me den 60.000 Que les joyen Paso de tener En el banco Mil pavos Que me den Yo siento Que doy Yo siento Que estoy Dando O sea Mi corazón Siente que da Sin embargo Mi ego Siente que pierde Pero si estáis En modo víctima Y en modo ego Sentiréis que perdéis Por eso Partís de la escasez Y necesidad Yo siento Que doy Por eso estoy Expandiendo Y calibro alto Porque pienso Que doy Vosotros Nosotros Yo me incluyo No sois frutos Del amor Vuestro papá Y vuestra mamá No se amaban ¿Vale? Nacisteis de un conflicto De intereses La mayoría De las personas ¿Vale? ¿Eso lo entendéis o no? Si mamá y papá Se hubiesen querido De verdad Otras cosas Se hubiesen sucedido ¿Vale? Entonces Ese amor Que nos han enseñado No era amor Entonces Lo que tú naces Con la psique mental Que tú naces Ya nace condicionada Con la fruta necesidad Y la escasez Ya naces pobre Cómetelo como quieras Pero estos hay estudios Que son así De hecho Yo lo trabajo Con Jorge Carrasco Él me hizo el otro día Una sesión En terapia a mí Que me quedé loco Me quedé loco Tenía ganas de vomitar Solo de meterme En el aspecto de mi madre Y sentir lo que sentía En ese momento Que ni lo sabía yo Vomitar tenía ganas Vale chicos Voy a abrir Cuatro manitas Que tengo por aquí Levantaditas Por si alguien Quiere preguntar Algo rapidito Yo os presento Lo que he hecho Para que lo veáis Bueno Este Personaje soy yo Para las personas Que no me conozcan Esto es lo que Lo que hago yo ¿Veis como Las cosas las vivo? Me pongo aquí Se me hincha Hasta la vena Y no es que tenga Rabia Ni esté enfadado Es que Siento coraje Porque yo he vivido Tanto como vivís vosotros Dentro de ahí Y después me he dado cuenta De que Mirando un poquito Hacia adentro Y queriéndote Todo es como Plan 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 Es muy fácil Es un puzzle Yo Me contactan Muchísimas personas Que llevan años Emprendiendo Que llevan años En Instagram Y se pasan El día Ah vamos a hacer Funes Funes de ventas Y voy yo Y hago así Y dicen ¿Cómo puede ser Que este come mierda Haga esto? Porque soy natural Cabrón ¿Sabes? Y digo las cosas como son Y no voy de culo Voy de cara Y ya está Pero la gente Es estratega Y ve Igualmente Soy Géminis A ver Yo tengo una Una duda A ver si lo he entendido bien En lo de Cuando somos todo Es decir Igual que somos Imbéciles Estúpidos Y la otra parte Es decir Donde yo pongo el foco Es el personaje Que digamos O la persona que soy ¿No? A lo que más caso le hagas Es lo que eres Tú ante cualquier circunstancia Siempre puedes elegir En última instancia Siempre Si yo voy Y te robo Te pego O lo que tú quieras O te doy un beso Tú siempre puedes elegir Solo hay dos ramas Y dos vías En el mundo O miedo O amor Ya no hay más ¿Vale? Eliges una O eliges reafirmar una O reafirmar otra En cada circunstancia De tu vida Tú vas a tener que elegir Entre una u otra Entonces Lo que tú elijas Reafirmar Será lo que vayas Reafirmando en ti mismo Para convertirte En esa persona Si tú reafirmas amor En cada una de las circunstancias Que te pasan Te guste O no te guste Tú serás un ser de amor Y un ser de luz Que tendrás resultados De amor y expansión Porque la riqueza Forma parte de la abundancia Y la abundancia Calibra Por arriba De 300 No calibra por abajo Tú no puedes ser un ser abundante Y calibrar en 100 Puedes ser narcotraficante Y tocar la pasta Sí Mira tu espalda Porque te aseguro Que no vas a calibrar bien Entonces Para cualquier decisión en la vida Tienes que pensar Vale Esta decisión está basada en el miedo O basada en el amor Entonces Lo que tú decidas Decidirás Si tú rompes una pareja Desde el miedo Repetirás el patrón Porque lo volverás A reafirmar otra vez Si tú rompes una relación Desde el amor Reafirmarás más amor La próxima que venga Pero tienes que saber Lo que estás reafirmando Tienes que darte cuenta Si lo que es De donde tú partes Es desde el amor O desde el miedo Vale Yo por ejemplo Tengo un gimnasio ahora Que quiero traspasar O vender O cerrar Me da igual Porque no vas a faltar dinero Pero si yo Veo una oportunidad así Yo me tiro de cabeza Porque yo A mis proyectos Siempre me he tirado de cabeza Entonces Con miedo Sin miedo Yo voy al evento De ego Hay por 350 personas Ahí sentadas En la sala de cine Y yo salgo Y la mierda Me sale por todos los Del miedo Que tengo Pero Si salgo allí Y digo Tengo miedo Y me he bloqueado ¿Quién va a condenarme Y a juzgarme? ¿Por qué? Ahora Otra cosa es que yo Quiera esconderlo O vaya de listo O de chulo Entonces sí que la gente Se reirá de mí Porque vas de flipado Pero si yo digo Tengo miedo O me he bloqueado Es humano No pasa nada La gente no me va a juzgar Por eso Te vas a juzgar tú mismo Pero yo no me juzgo Yo me entiendo Yo me doy una oportunidad Yo me doy el permiso De poder salir Delante de 400 personas Y bueno Quizá me engancho Y me quedo en blanco O quizá no Bueno Pero por mí no será Y si me quedo en blanco ¿Qué? Bueno ¿Quieres bajar tú? ¿Hablar? No Seguro que no Pues ya está Te caes Cuando las cosas son naturales Todo entra muy bien Tiene que ser natural Entonces Cuando tú dices una cosa natural O lo explicas bien Y eres asertivo Y eres comprensivo La gente te entiende Si tú crees Que no te van a entender O tú crees Que te sabe mal O tú crees Que todo ese rollo Es porque a ti Sí que te sentaría mal Y porque tú No lo tolerarías A mí no me saben mal Las cosas Porque a mí me gusta Que me digan las cosas Y si hay algo de mí Que no te gusta Vienes y me lo dices Y lo hablamos No pasa nada Pero si no me lo dices Y después me entero Y ya Eso ya no me caliza ¿Sabes? Eso ya no me calibra Como toca Entonces ya No me acuerdo De hecho yo Genesis te abro De hecho yo Hay personas Que me caen mal Me caen mal No porque a mí No me caen mal nadie Pero a lo mejor No conecto Y se lo digo No conecto tío Me siento muy estúpido Porque sé que no tiene Nada que ver contigo Mi paja mental Pero no conecto contigo Y te quiero igual Y te amo Pero pues No me tomaría cafés contigo Porque Bien ¿Pasa algo? ¿Tengo que conectar Con todo el mundo? No Porque tengo que estar rígido Por eso No pasa nada Ahora Que tú me dices a mí Que yo soy un gilipollas Por decirte Que no cuadro contigo Que te den tío Si que me da igual Si Yo no suelo pedir opinión Pero si pido opinión Y me da una opinión Que no me gusta Porque me la tengo que tragar Génesis Dale Álvaro Yo conecto muchísimo contigo Y me encanta Tengo una pregunta ¿Mentoría Me ayudaría a mí A yo A aprender A transmitir bien Mi historia? A ver Yo lo único que estoy aquí Es para ser un ejemplo Y para que tú aprendas A través de mí Esto No aprende por sí solo Yo aprendo a través del libro Tú aprendes a través de las parejas Tú aprendes a través de las circunstancias Tú aprendes a través de Entonces tú tienes que aprender A través de mí Yo te voy a decir Cómo yo lo hago Y cómo yo lo haría Y ya está Y después La que tiene que poner la acción Y tener el compromiso Eres tú Yo Doy mentorías gratis Hoy estuve Una mentoría de mi libro Gratis Yo vivo en Austria Y obviamente que las mentorías Las hago en alemán Y en alemán Me suelto muy bien Hoy me felicitaron muchísimo Genesis ¿Tu idioma nativo cuál es? Español Soy de Venezuela Pues entonces Tienes que hablar español en Instagram Porque vas a hacer bromas Vas a coger conceptos La cosa es en español No me sale No sé Como que algo Siento como que La cultura latina Por eso es que digo Nada Tengo que estar con Álvaro Porque Álvaro Transmite todo directo Le dice todo al grano Y tiene que ser así Eso ya Eso ya tú Luego cuando tú quieras O tú veas Que es el momento Ya está Eso es cosa tuya Sí Porque en alemán Está muy bien Pero en español Luego pienso ¿Y cómo se sentirá La otra persona? Si le digo que Ya piensa demasiado Piensa demasiado Vale Voy a pasar Vitogenesis Piénsate más No tienes que pensar tanto No tienes que pensar En los demás Tienes que pensar en ti Y cuando una persona Hace las cosas de corazón No puede hacer nada A nadie Vosotros Todos los que estáis aquí Aunque los 400 personas Quisierais hacerme daño No lo conseguiríais Porque no vais a tumbarme Ninguno de los que está aquí Nadie Porque yo no voy a dejaros Me da igual Porque me quiero Ahora que podréis venir Y apuñalarme Sí Moriría Pero moriría agradecido Y perdonándote Entonces No tiene sentido ¿Sabes? No No Es muy difícil Tambalear a una persona Que entiende las cosas Y tiene desarrollo personal Vosotros si tenéis Un buen desarrollo personal Entendéis vuestra responsabilidad Entendéis Cómo funciona todo Nos va a tumbar Nadie Solo que la vida Cuando seas un desaparecido De mierda Ahí sí te va a tumbar La vida La vida Te va a doblar Pero las personas Las personas No tienen ese poder Si tú no solo das Esto cuesta de entender Porque claro Vosotros vivís en el mundo del ego Claro Me han golpeado Y mira como es real Tengo morado Sí es real Es real que te han golpeado Pero lo que tú haces Con el golpe Es cosa tuya Porque yo con ese golpe Hago otras cosas Que no haces tú Y eso es la diferencia Entre que yo tenga un resultado Y tú tengas otro Eso es así Cómelo como quieras Pero es así Dale Jennifer Voy a pasar dos micros más Y hasta que yo no haga tiempo Si alguien quiere hacer alguna preguntita Y me queréis preguntar Después por el micro Por el whatsapp Hola Sí, yo Hola Espérate Johnny Espérate Yo te doy paso Sí Está bien Gracias Jenny dale Muy rápido ¿Cómo les hago el rol De madre de mi madre? Pues no dándole consejos Ni diciendo a tu madre Lo que tiene que hacer Y lo que no tiene que hacer Solo decidir a tu madre Porque si tu madre decide Ser víctima O tu madre decide sufrir Tú no eres nadie Para impedir que ella sufra Porque estás faltándole el respeto A ella Y a la vida ¿Vale? Entonces tú ahí no la estás ayudando La estás jodiendo ¿Lo entiendes así? Las personas Deciden sufrir Las personas Deciden optar Por el miedo Y tú no eres quien Para ir A quitárselo Álvaro Es que ella está Todo el día Quejándose de todo Y amargándome A mí la vida No Te amargas tú A través de ella Te digo lo mismo Que el libro Tu madre a mí No me amarga la vida ¿Qué libro Desarrollo personal Recomiendas? Ahora lo lanzo Voy a pasar un micro más Y ya está Que si no Se me sonarán Hola Un curso de mirando Es ese que yo recomiendo Si os lo leéis Y lo aplicáis Lo reventaréis Yo ni la voy a hacer Una pregunta Y ya está Porque si no No adelantamos Que si no Puedes hablar Una pregunta Que tengo que hacerte Lanza Ok Mira Te voy a poner En contexto De mi historia Ahora No, no, no Contexto no Una pregunta Tu historia No nos interesa a todos Una pregunta Ok, listo Lo que pasa Es lo siguiente O sea ¿Cómo puedo Hacer Que mi hermano Cambie A mi mentalidad Que ahora tengo O sea Yo ya No puedes hacer Nada de eso 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 calibra muy bajo Si tú crees que puedes hacer algo Tío, estás jodido Porque vas a sufrir mucho Pero no es que lo quiero cambiar O sea Lo quiero ayudar Porque La gente no puede ayudarlo Si él no quiere No puedes ayudar a una persona Si ella no quiere Quiero decir Tú lo único que puedes hacer Lo único que puedes hacer Es ser ejemplo Y estar ahí Ya está Y ella te cambia Cuando quieras No hay más Gracias Listo hermano Gracias Si no No adelantamos Voy a enseñaros ahora Lo que tengo de la academia Y eso rapidito ¿Vale? Para quien quiera verlo Si no Espero que os haya gustado muchísimo La sesión Que habrá Por lo menos Podáis abrir un poco los ojos Y digáis Joder Por lo menos Me está cambiando un poquito La perspectiva de esto Y Solo con contenido gratuito En las cosas que podáis ver en YouTube De mi contenido gratuito O contenido gratuito De cualquier persona Os aseguro Que el mindset os cambia Ahora A más invitáis Y más acertéis a las personas Pues más rápido la haréis Ya está Eso es lógico ¿Vale? Lo único que pagáis Vosotros a las personas Es El paquetizar toda la información Rápida y resumida Y dada O sea Toda la información que yo digo Está en YouTube Está en Google Toda la información De todos los preparadores físicos De lo que sea Todo está en Internet No hay nada nuevo ya Lo que pasa que Yo he tenido una forma De compactarlo Que es lo que yo he aprendido Y he dicho Esto Aquí Y eso es La academia Jorge Carrasco Ha hecho El máster Todo lo que sea Compartado aquí Y lanzado aquí Eso es lo que tiene valor Eso Mi vibra Y mi energía Y ya está Lo otro ya no tiene más valor Porque lo otro ya Es información Que tampoco es Mucho más relevante La información relevante Es pues Cómo hacer los pasos El uno a uno Para que eso Vale chicos Paz Dale a la A la diapositiva Y la pasamos Se lo enseñamos A la gente que quiera Perfecto Quería decir una cosa Había en el grupo Una persona Que se estaba haciendo pasar Por Por Boscov Academy No tenemos ningún usuario Que se llame así ¿Vale? Cuando queramos No pasa nada Escúchame Yo lo digo ahora Mira Yo no hablo con nadie ¿Vale? Yo cuando envío Yo os hablan por detrás del grupo O lo que sean No soy yo Ni es nada Entonces Todo lo que se habla en por privado No soy yo Yo solo he abierto Un grupo ahora Que os pasaré el enlace Para las personas Que queráis entrar dentro de la academia Os metéis en ese grupo Y ahí solo puede hablar Paz Madre Yo os lo presentaré Y ya está Pero si os habla alguien por detrás No soy yo ¿Vale? No soy yo Hay mucha gente Enpabilada Que es todo el mismo producto Que vaya a montar ahí Es un buen pepinaco Pero bueno Como es pre lanzamiento Como aún no lo tengo Todo acabado Y voy a lanzarlo el 4 de marzo El 4 de marzo Lo lanzaré ¿Vale? Eso es un infoproducto Para todos los que lo hagáis Os sirve Cuando hagáis un infoproducto Ese infoproducto Una vez lo tenga hecho Porque yo voy a hacerlo En vosotros en directo Muchas de las clases Las haré en directo Pero una vez lo tenga grabado Eso está paquetizado Y eso Después ¡Pum! Yo lo voy a lanzar automático En Facebook Ads Le voy a poner publicidad Y eso solo va generando dinero Esto ya os tiene que dar Muchas ideas para vosotros Para hacer lo mismo En el área que estéis Tenéis que empezar a automatizar Algunas cositas Porque si no Tiempo por dinero Estáis en la misma Yo tengo por ejemplo En mi caso Esto lo digo porque quiero Yo en mi caso Tengo mi sala Que hago 4 horas a la semana O 3 horas a la semana De ahí yo estoy generando 30.000 pagos todos los meses Todos los meses De ahí Después tengo Mi sala Premium Que es una sala más cara Que se paga solo una vez Cuando tú quieres entrar Y después tengo la Mastermind Que es presencial Y ya está Y este es el infoproducto Automático que tengo Entonces Estos infoproductos Vosotros La gente que queráis Tenéis que ir Haciendo Mira En el grupo que hemos hecho Que hemos hecho dos grupos Voy a pasar el enlace Voy a hacer un enlace Escúchame bien esto por favor Ahora que estáis aquí todos Voy a hacer un enlace Lo paso por los dos grupos Para la gente solo Que esté interesada O quiera acceder A la academia ¿Vale? Yo Voy a hablar solo Yo Manu Os diré los teléfonos de ellos Para que no tengáis confusiones ¿Vale? Y cualquier persona Que os hable por detrás Olvidaos ¿Vale? Después una vez tengamos el grupo Ya lo cerramos todo En estas 48 horas Ya está ¿Vale? Si tenéis alguna duda Alguna cosa que queréis preguntarme a mí A Paz le podéis preguntar también Ahora os voy a hacer un parrafito ahí En el grupo Si queréis Tenéis todo el fin de semana Los que quieran Los que no Si queréis que os puede servir Lo que queráis No tenéis que dar explicaciones de nada Así que Nada chicos Un placer haber estado aquí Como siempre Os paso por el grupo El enlace Yo os mando un parrafito De toda la información Gracias 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 Gracias